Las pasas Voy a preguntar por el señor que vende povos A los peruanos Oye, disculpe, el pata que vende todo ¿El pata que vende qué? Este, todo, así, ponchera, plástico, envase Y ya se ha ido Ah, ha ido ¿De dónde se pone él? Para ya se ha ido, mira Ah, ya